Espérate un momento, espérate un momento. Existen ciertos límites para luchar por esa persona. Si esa persona no te valoriza, ¿para qué vas a luchar por esa persona? Tú no puedes perder el autoestima, porque cuando tú te estimas a ti mismo, pase lo que pase, si rompen tus límites, ya basta, está ahí, yo creo que está bueno. No puedes permitir que personas jueguen con tus sentimientos. Si esa persona no te valoriza como tú eres, dile chao, 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 chao contigo, ya no quiero más nada contigo. Bórralo e inicia con otra persona nueva que en realidad te valorice y que te acepte tal y como tú eres. ¿Por qué? Porque el amor es así. Uno tiene que aceptarse.